Y regresamos a información estatal en sesión extraordinaria, los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala instalaron el Consejo Local para el inicio de actividades del proceso de revocación de mandato. El presidente de la Junta Local, Jesús Lule Ortega, señaló que el INE organizará este procedimiento en apego a lo dispuesto por el artículo 35, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El INE está listo y ya trabaja en la organización de este proceso de revocación de mandato. Se realizarán los ajustes y adecuaciones, tanto presupuestales como operativas, hasta donde sea posible para realizar el ejercicio, sin abandonar las obligaciones constitucionales que tenemos. Avanzaremos y cumpliremos de manera eficiente en cada una de las actividades en materia de organización e integración de las mesas directivas de casilla, difusión, documentación, escrutinio y cómputo de los resultados. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. El INE tendrá su cargo en forma directa a la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Y durante la sesión fue aprobada la convocatoria para el reclutamiento y selección de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Asimismo, se aprobó el plan integral y calendario del proceso de revocación de mandato.